Estancias y Tradiciones Estancias y Tradiciones Intenta revalorizar la historia de las tierras de San Luis conociendo las familias tradicionales y sus campos recordando a los que forjaron nuestra provincia a lo largo de los tiempos y sus campos Me llamo María Ernestina Cerezole Estamos en el campo, antes era el campo Las Palomas y ahora es una granja, Granja Lamelli Bueno, acá es donde pasé mi vida Me casé muy joven, a los 17 años Vivimos toda una vida acá trabajando con mi esposo Vinimos a vivir con una casita muy precaria Después de a poquito fuimos agrandando llegaron los hijos y nosotros teníamos tambo Primero mi esposo ordeñaba a mano hasta que pudimos comprar una máquina y bueno, fabricábamos quesos para la venta vendíamos muchos quesos después vendíamos leche o sea que con eso criamos nuestros hijos cuando ellos crecieron fueron a una escuela de campo que queda acá a tres kilómetros más o menos pasaba la maestra por la ruta y los llevaba a la escuela, la primaria y la secundaria en el pueblo era en la tarde ya cuando los tres hijos eran seguiditos los tres primeros a la escuela secundaria los llevaba yo todas las tardes Volví a las 11 de la noche a preparar todo para el otro día en el tambo a las 6 de la mañana ayudarle a mi esposo a hacer los quesos y todo eso bueno, con todo eso estuvimos viviéndolo durante 30 años hasta que mi esposo enfermó el corazón tuvieron que hacerle un trasplante de corazón así que tuvimos que dejar el campo quedaron los hijos pero nosotros nos tuvimos que trasladar a Mendoza donde le hicieron el trasplante de corazón gracias a Dios en poquito tiempo se dio todo y él salió muy bien del trasplante de corazón y a los cuatro años se le enfermó un riñón y también entró en diálisis o sea que al campo ya no volvimos más le prohibieron venir al campo entonces ya quedaron los hijos manejaban lo poco que había quedado porque entre un gasto y otro y otro tuvimos que vender muchísimas cosas logramos salvar la tierra pero lo demás se vendió herramientas y todo lo que había me llamo Jorge Alfredo Delfino estamos en el campo de Gran Jalamelli en la zona de Concarán acá nacimos, nos criamos en la casa paterna donde hemos pasado toda nuestra infancia y bueno, todavía gracias a Dios sigo estando pasamos momentos muy agradables con mis hermanos un montón de amigos del pueblo y bueno, hoy gracias a Dios les puedo contar que todavía esta casita está gracias a que yo me pude quedar me vine a vivir acá y hoy por hoy es el lugar donde nos juntamos todas nuestras amistades mi madre que está viva que todavía tiene sus recuerdos acá y bueno, es una casa de muchos recuerdos y muchos sentimientos conmigo y Música De muy chiquito empezamos ya a los 7 años Andaba a caballo, o sea que de muy chico empezamos a ayudar a nuestros padres Mi papá tenía el tambo, así que bueno, era de salir con el caballo Traer las vacas, encerrarse, parar los terneros para el otro día En fin, eran las tareas que sí o sí las teníamos que hacer Porque las teníamos que ayudar a nuestros padres Habríamos tenido 9 o 10 años cuando ya estábamos, le ayudamos al papi Tenía 40 vacas y las ordeñaba a mano Y es una vida muy sacrificada, la verdad que en tiempos de invierno De verano con los calores, de invierno con los fríos Sentadito en un tachito ahí, ordeñando Y bueno, una vida muy dura llegó Y después bueno, empezamos a ayudarle a nosotros Este, era la vida, y acá era el tambo O sea, teníamos el tambo, hacíamos los quesos Vendíamos leche, que en ese tiempo había una primitiva Una cooperativa donde dejábamos un poco de leche Y todos los fines de semana Hacíamos los quesos y bueno, y salíamos a vender los quesos al pueblo Unos quesos muy lindos sabía hacer mi papá y mi mamá Así que esa era la vida de todos los días Pero de muy chiquito empezamos el trabajo bravo del tambo Porque era de todos los días O sea, nosotros por ahí salíamos a algún lado Y sabíamos que no teníamos que volver muy tarde Porque había que, al otro día tempranito, ordeñar Y teníamos que estar firmes Así que, pero a veces pasábamos derecho Porque nos gustaban todos también Así que, no, pero era todo muy lindo Y después llegó otro hijo, después de 10 años Que tenía la nena Dos varones mayores La hija Y después llegó, después de 10 años, otro hijo Con mucho sacrificio la hicimos estudiar Dentro de lo que se podía De las necesidades que uno iba pasando Hicimos todo eso Y bueno, y cuidando Yo criaba gallinas, pavos Este, aparte de tener el tambo Criar gallinas, criar pavos Vendíamos Y bueno Así la fuimos pasando Carneábamos Teníamos nuestro propio fiambre, digamos Y una quinta siempre con verduras La vida de campo Que era muy lenta cuando la gente es joven Porque ya cuando uno ya se pone un poquito más grande Es como que no Ya no es para nosotros Hasta que un buen día Bueno De tantos años que llevaba mi papá ordeñando Se pudo comprar la máquina ordeñadora Que fue allá en Venado Tuerto Allá en Provincia de Santa Fe Me acuerdo que alegría teníamos cuando la trajo por primera vez A la ordeñadora ¿Sí? Te imaginas Era un trabajo que Traer la máquina Ponerla en funcionamiento Ponerla a pezonera a la vaca Era todo algo nuevo Y mucho más rápido Si una ordeñada a mano Lo hacíamos ¿Qué sé yo? Ponerla en cuatro horas, cinco Cuando acá con una hora y media Ya estaba todo terminado O sea que era una alegría bárbara Como también cuando se compró el tocadiscos Que en aquel tiempo Los primeros tocadiscos que salieron Con los discos grandes Cuando era una novedad Y también lo trajo Me acuerdo que se lo compró Una alegría teníamos Porque era Bueno, la vida de antes era así Era Era de Sorprendirse con las cosas nuevas que salían Nos quedamos a vivir en el pueblo Hasta que De nuevo Mi esposo hace dos años Y cuatro meses Que se fue Porque Volvió a diálisis Su reñón dejó de funcionar Después de catorce años Y gracias a Dios por todo lo vivido Pero Quedé sola Y Y bueno Y ahora mi alegría es venir acá Disfrutar de esto que nos ha quedado De disco me acuerdo que el papi Bueno, el fanático de Boca Fanático de Boca Lo tenía A A A María Muñoz El relator A Vítor Hugo Morales Cuando Le hizo el gol Maradona A A A River En un clásico Eso Sale todo en el disco Ahí Así que era de escucharlo todos los días Ese Ese disco Y después bueno De Carlitos Rolán Aldo Monge Uy Mirá El cuarteto Guaguancó Los del Zoukía Todo De antes Bárbaro Los tangos Ni hablar De todo tipo de tangos Autores Mirá Tenía una colección de tangos Impresionante El papi era muy fanático De los tangos Las artes y oficios Están desapareciendo Con sus características Y sentidos originales Estáncias y tradiciones Estáncias y tradiciones Plantea redescubrir Ese patrimonio cultural Que aún sobrevive Y mantiene viva La identidad La cultura Y tradición Del gaucho puntano Estáncias y tradiciones Describe a hombres Y mujeres De la provincia Que de alma Y tradición gauchesca Conservan hoy en día En sus manos La tradición Del arte Y del oficio En el trabajo Del cuero La platería El telar La payada El asado Hierras La doma Y la alambrada Mi esposo Luis José Delfino Ocho para todo el mundo Era muy querido Muy, muy querido Luis Guillermo El mayor Que ahora tiene 53 años Jorge Alfredo Que es el que está acá Con 50 años Silvia Que es la hija Que es odontóloga En San Luis 50 años 51 tiene Jorge 50 tiene Silvia Y después de 10 años Mario Alberto Que es el que vive Ahí cerquita Pegadito a mi casa En el pueblo Y bueno Y 10 nietitos Hermosos Esa Mi adorada familia Que hoy en día Son mi consuelo En este momento Y mi compañía Mi padre y mi madre Este... Educación Respeto Sobre todo El saber valorar la vida Cómo tener que hacer Para vivir día a día Sin... Sin ofender a nadie Tratar de... De ser De lo posible Cordial Con el prójimo Un montón de cosas lindas Tengo 10 nietos Una nieta se nos fue también al cielo Que también fue muy triste Todo eso La hijita de Jorge Por eso él eligió Venir acá a este lugar Para... Bueno Soportar todo eso Que estuvo viviendo Y bueno Y acá estamos Seguimos luchando Una vida más tranquila Lógicamente Pero... Dentro de lo que Pudimos hacer En la época Que estuvimos bien Conservar todo esto Y después bueno Lo que le pasó La verdad Que le dieron las ganas De vivir Porque Pasó de todo La implante de corazón Después de los riñones Y el viejo Nunca le atacó Siempre Tenía ese optimismo De querer la vida Y esas son las enseñanzas Que nos han dejado Nosotros pienso Que a veces La vida nos pega A mí me pegó Donde más Me duele En el alma De haber perdido Mi hija Y bueno Y todas esas cosas Porque nadie Te prepara Cuando Te pasa algo así Nadie viene Y te dice Mirá Te va a pasar esto Tenés que te... No Eso te llega Y Y tenés que sacar Fuerza De donde no sé De donde no encontré Y tenés que darle Para adelante Tenés que pensar Lo que queda Así que Por eso Más que todo Elegí esta casa Venirme para acá Porque si Yo pienso que este campo Me salvo la vida Porque vine A elaborar mi duelo acá Y bueno Y me ayudo un montón Porque acá en el campo Siempre hay que hacer Un montón de cosas Y te entretenés Y tu mente está En todos lados Así que Y no te da tiempo A veces A tapar El otro Así que Bueno Entonces acá estamos Firme Como lo enseñó mi padre Cuando vinimos Acá A vivir Teníamos Apenas dos habitaciones Que Una era El comedor Cocina Y la otra Era El dormitorio Y dividíamos Para baño Teníamos afuera Un baño Y para bañarnos Lógicamente Un fuentón Si no No teníamos Un baño Hasta que al año Más o menos Pudimos hacer ya Agrandar la casa Hacer El baño Ya pasó la luz Por acá Por los campos Y ya pudimos Traer también La luz Que eso Fue un gran Adelanto Porque para nosotros Ahí donde compró La ordeñadora Mi esposo Eléctrica En ese momento Porque antes Ordeñaba todo a mano Y bueno Y así el reparto En el pueblo De leche O de queso Lo que podíamos Y el papi Era un fanático De las bochas Él llevaba Las bochas En el alma Y bueno Y él siempre Decía que La ilusión De él Era Cuando Él jugaba Se iba al club Tenía el club atlético Tenía un trío Porque antes Se jugaba en trío Que eran los intocables Se llamaba ese trío Que era Mi papá El hermano Mi tío Carlos Y Perico San Martín Eran los tres Y se habrán ganado Campeonato Y tenían una pausa Para jugar Eran 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 Todos de blanco Y bueno Y me acuerdo Que el papi Sabía practicar Acá En el patio Sabía tirar bochazo Y yo iba Le alcanzaba las bochas Y jugaba con él Porque él necesitaba Claro Que alguien Y bueno Y a mí siempre Me gustaron las bochas También Ya lo empecé a seguir Y bueno Lo acompañaba Al club Y un buen día Dije Bueno Ojalá que Algún día Me tocara jugar Ya Integrarme Con la gente Grande Del club Y bueno Y tuve la oportunidad Y a los 12 años Yo estaba Pisando una cancha De primeras Haciendo mis primeros bochazos Son historias muy lindas Y después Bueno El papi Le habrá contado A mi mamá Tuve problemas De salud Bueno Se complicó todo Y Hasta Él Tanto tiempo Que estuvo Ordeñando A mano Le habían quedado Las manitos Todas cerradas Con los Así Entonces ya Era una cosa Que no podía Agarrar la bocha Le costaba Agarrar la bocha Hasta esas Esas ganas Tenía Y bueno Y Que es lo que hizo Se terminó Operando No sé cuántos puntos Le hicieron Cada mano Para que le quedara La mano así Para poder agarrar La bocha De vuelta Así que mirá vos Si Tenía Tenía sentimiento Poder ser Deporte Teníamos faroles Un farol a gas Que era con una garrafita Y si no Los Petromac Que eran A kerosé A bomba Y bueno Y cocinar En un calentador También A kerosé Las primeras Este Bueno Y yo con 17 años Eh Bueno Con poca Poca Costumbre De hacer comida Pero éramos Estábamos los dos Primero Estábamos los dos Después Ya cuando ya La cosecha Este Mi suegro Traía peones Dos o tres O los hermanos De mi esposo Venían a ayudar En la cosecha Y ya tenía Que cocinar Para más Y ya Ya hicimos Este Agrandó la casa Se agrandó la casa Y pusimos Una cocina leña Que con esa Cocinaba yo todo Recuerdo un día Se me quemó La única Polenta Que tenía Este Se me quemó Porque yo no tenía Práctica Para cocinar Y cuando vino Él le digo Ay No tenemos Otra cosa En este momento Porque Y dice Pero hay huevos Sí pero huevos Habíamos comido ya En la noche Al otro día Hay huevos Sí huevos fritos Y bueno Y con eso Este pasábamos Y él nunca Era tan bueno Nunca Nunca Un problema Para nada Y bueno Y comíamos Huevos fritos Cuando no teníamos Otra cosa Yo amasaba En la noche Algún pan Así teníamos Y la pasábamos Lo mismo Que para llevar Los niños Al colegio A veces Este No había pan Porque No habíamos Comprado el día anterior Y bueno Yo preparaba Rápido Me levantaba Fueron Treinta años Más o menos De levantarme A las seis De la mañana O antes Para ayudarle a él Llevar primero Los niños Al colegio Ayudarle a él Y bueno Y después Pasó lo que pasó Con las enfermedades El siempre tuvo La ilusión Y las ganas De tener su propia Canchita Acá en el campo Pero bueno Se quedó Se quedó con esas ganas Porque no la pudo hacer Porque bueno Cuando te habré contado Mi mamá El problema de salud De él Tuvieron que irse A Mendoza Por el tema De la cancha y bocha A ver si me podés Dar una mano Quiero cumplir El sueño A mi papá Le digo Si como no Vamos a ver Que es lo que necesitas El tractor Las palas Que me traigas tierra Y empezamos A mover Cuando quise acordar Empecé a hablar Muchachos Me vinieron a dar una mano Entre todos Poner los frontones Las tablas El asunto Que se armó La cancha Como decirle Le había dicho A mi mamá Porque el papi Siempre quería venir Siempre Él daba una vueltita En el campo Y lo frenaba No sabía Como tenerlo Y allá Porque Que pasa Que no puedo ir Al campo Y le poníamos Un bile de traba Para que no Le querían Dar esa sorpresa Hasta que bueno Lo pude terminar Y le dijo A mi mamá Bueno Vamos a ir al campo Porque Jorge Te tiene una sorpresa Te imaginas Recién Hace poco Que no habían Transplantado De mi corazón Así que Estaba Con mucha emoción El papi Casi lo infarté De nuevo Cuando llegó Y se encontró Con la cancha Fue un momento Muy lindo Aparte Invité gente De su entorno De antes De toda la amistad De él De antes Todos de blanco No Fue algo Inolvidable La verdad Que me sentí Tan orgulloso De poder haber hecho eso De cumplir ese sueño Así que bueno Feliz La verdad Que fue un momento Muy lindo De haberle regalado La cancha y Boche Por eso La canchita Que ustedes vieron Recién ahí Un poquito corta Un poquito corta Si no Es una basurita Es una basurita Mi esposo Mi esposo Tenía 28 años Yo tenía 17 El 28 Y cuando Fui muy protegida Siempre Muy cuidada Por él Mis hijos Son testigos Nunca Ellos escucharon Discusiones Y cosas como ahora Hoy en día Que discuten Por cualquier cosa O se tratan mal O No, no Nunca Una mala palabra Entre nosotros Nunca Eso El respeto Era lo principal Mi mamá Escribió un libro Contando toda la historia Del papi La historia de ellos Cómo vivieron En aquel campo Cómo los criaron Nosotros Todas las cosas Que les pasaron Así que Es un libro muy lindo Inclusive Vendió Vendió muchísimos libros Mucha gente Colaboró Con la compra De ese libro Porque Más allá De lo económico Lo sentimental Lo lindo Que tenía La importancia De lo que tenía Dentro de ese libro Saber Cómo Nos criaron Cómo nos educaron Las cosas Que hemos pasado Sí Mucha emoción Para mí Es vida Venir acá Es una alegría Muy grande Por eso Yo quiero que esta casa Se conserve Tratamos de mantenerla Dentro de lo precario Que es Pero Tratamos de mantenerla Con mi hijo Para poder venir A disfrutar Todo esto Más que todo El poder ver Las plantas Que puso mi esposo Que ya están grandes Todas esas cosas Todo eso Me emociona Por eso me gusta Venir acá Los lugares Donde fuimos Tan felices Estancias y tradiciones Intenta revalorizar La historia De las tierras De San Luis Conociendo Las familias Tradicionales Y sus campos Recordando Recordando A los que forjaron Nuestra provincia A lo largo De los tiempos Estancias Y tradiciones Desde lesiones Gracias.